Amigos, estoy descansando en la sombra, porque salió muy bravo el sol, los perros han levantado como ocho conejos y no es que más, pero no los han pasado por el camino y no hemos hecho nada, allá se ve el volcán, ya es los últimos días de la temporada de mango, estos mangos los tiró el viento. Saludos a Cao Velásquez de Pollos Pichis, le manda saludos a todos los polleros del DF o Ciudad de México, pero los polleros que venden pollo, no los que pasan, que cruzan gente. Saludos a Gerardo Reyes desde Santa María, Coatepec, nos manda saludos. Y Damián Jiménez, está recién operado, que te recuperes pronto, porque los conejos te están esperando. ¡Hola, Rubí! No hemos hecho nada. ¿Ya? ¡Ahí voy! Vete, 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 vete. Allá hay un templo junto al río. Hoy te voy a pasar a echarle agua bendita a la escopeta. Ahí se ve el volcán. Está a la mitad de nieve. Ya pasó, ya pasó. ¡Para la camioneta! Me tropecé. ¡Está en el cañal, Marcos! Bien tirado. Bien tirado. Bien tirado. El del honor, hazlo, miren, y en la cabeza. Mira. Bien tirado. Ya recompensa a las del otro día. Sí, va. Híjole, arriba. Ahí se revolcó. Aquí se medio revolcó. Aquí se medio revolcó. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Aquí? Sí, ahí. Híjole, arriba. No, ya pasó. ¡Para arriba! No, ¿verdad? ¿Te pasó? Despacito. Sí, hombre, ahora sí que fue error mío. La zonaga anda con ellos. La luneta. ¡Étate. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok.